Son las 6 y media de la mañana, estamos muertos de sueños, pero vinimos a buscar a Tey, amigos. Después de 3 meses me voy a reencontrar con mi hermanito que lo extraño un montón. Bueno, amigos, ya lo vi, lo saludé de lejos, ya está por salir, estoy muy emocionado, en serio. Estoy muy feliz que venga Tey. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno, este es mi primer vlog y encima miren con quién estamos, un invitado especial. Con la jefa. Con la jefa. Antes de arrancar con el video no se olviden de dejar like, suscribirse y activar la campanita para que les notifique todos mis videos. Bueno, el video de hoy es muy especial porque, nada, me voy de casa, me voy a estar yendo a México unos días a visitar a Jan y a Fede ahí, a grabar un montón de videos. ¿La dejamos sola, mamá? ¡No quiero! ¿Qué opinas, mamá, del viaje? Me encanta que vayas, me pone muy feliz, pero triste a la vez, las dos cosas. Acá tenemos la valijita, mostrá la valijita, ¿verdad? Estuvimos armando la valija. Mira, esta es mi valija, se la estoy prestando, espero que la cuides, por favor. Está buena. Está buenísima, pero cuídala, por favor. Y bueno, acá, esto. ¿Eso qué es? Esto, mirá. Eso es tuyo. Esto es para llevar los documentos y la plata. Esto me lo compró mamá para guardar todo ahí. ¿Usted qué dicen? ¿Estás bachera? Sí, me encantó. Y si no, bueno, llévalo, usalo y después es mío. Está bueno, ¿eh? Y la valijita ahí, bueno, ahora en un rato me van a estar pasando a buscar. Tenemos que guardar todo rápido, ¿no? Sí, obvio. Basta, a mí no me filmen. Agárate vos. Te tiré unas palabritas, ¿verdad? Para el video. Ah, te amo. Quiero que la pases bien. Con Ian, cuídense, pasen el lindo y yo lo voy a estar en el mundo. Te vamos a mandar los videitos, fotitos. ¿Vas a mirar los videos? Todos. Voy a grabar muchos videos. Cada video, cada historia, todo lo que suba, vos, Ian, todos. Bueno, nada, así te extraño un poco, ¿no? Bueno, muy bien, tenés que mirar todo. Y todavía no te fuiste y ya quiero que vuelvas. No, me mato. Sí, por favor. La típica. Así que, familia, voy a estar grabándoles toda la ida del viaje cuando estemos en el aeropuerto, cuando estemos en el avión, en camino y cuando me encuentre con Ian y allá. Así que lo dejo cuando llego al aeropuerto. Bueno, amigos, un corte rápido antes de seguir con el video. El día de hoy les quiero hablar de una aplicación muy, muy buena que en este tiempo me estuvo ayudando mucho, que es Binomo. Para los que no conocen Binomo, es una aplicación de trading que pueden invertir su dinero y hasta triplicarlo. Está buenísima. Para obtener más información, pueden seguirlos en Instagram, que les va a estar apareciendo en pantalla, o ir a su página web oficial. Obviamente, antes de ingresar a esta aplicación, tienen que ser mayores de 18 y tener un conocimiento básico sobre el trading, porque si no, básicamente están desaprovechando la oportunidad. Por acá les estoy dejando un ejemplo de hoy a la tarde y la verdad, gané mucho dinero. Y además les voy a dejar en la descripción un link que van a tener una cuenta demo con mil dólares para usarlo, para practicar. Más que nada para tener un conocimiento sobre la aplicación. Y después sí, pueden ir a la aplicación original e invertir su dinero. Así que eso, amigos, vayan a seguirlos en Instagram y ahora sí, seguimos con el video. Bueno, amigos, ya pasamos el check-in. Acá estamos acá en el aeropuerto. Miren, con mi papá. Tenemos que hacer la paradita. Obligada por vacunar. Acá, Don Caro. Andamos a la verdad, para que estés. Saluditos. Acá estamos haciendo la previa con el MAC. Así que nada, cuando suba al avión, les muestro un poquito ahí. Bueno, faltaba la comida. La medialuna no es medialuna, así no se mueve. Qué ágil. Faltaba la merienda de acá. Era acá, no, el cafecito. Acá estamos, rumbo al arribo. Ya comimos rico. Así que nos vamos a Chile y después seguimos la aventura. A México, en realidad, pero hay que hacer escala. Deme la vamos a Chile. Bueno, estamos acá, estamos en la secarera. Estamos llegando a hacer migraciones. Así que ahora les mostramos dos. Bien, vamos a seguirlos. Pacha, pacha. Mirando a Boca, vos. Sí, está bueno, paría haciendo tiempo. Ganó Boca. Estos bosteros. No son como Banfield, pero bueno. Vamos a Banfield. Bueno, ya estamos subiendo al avión. Expectativas, vos. ¿Estás nervioso? Y ahora tenemos el primer viajecito, un tramo corto. Y después ya se viene el gran viaje gran. ¿Para dónde será el destino final? Pronto lo sabremos. Ahora estamos yendo para Chile. Así que nada, hazle un rato del avión. Y después le meto cuando estamos ahí en Chile. Bueno, ya estamos acá en el avión. Son las seis y media de la mañana. Estamos muertos de sueño. Pero vinimos a buscar a Tey, amigos. Después de tres meses me voy a reencontrar con mi hermanito que lo extraño un montón. Es al que más extraño lejos. Pero también viene mi papá con la novia, con Caro, que también, bueno, también los extraño un montón. Pero mi hermano es mi hermano. Así que, bueno, amigos, acabamos de llegar al aeropuerto. ¿Y yo quién soy? Vos sos mi hermano mayor. Ay, celoso. Pero llega el chiquito ahora, amigos. Bueno, amigos, vamos a esperar que salga Tey y no sabemos, va a salir por esta puerta. Bueno, amigos, ya lo vi, lo saludé de lejos. Ya está por salir. Estoy muy emocionado, en serio. Estoy muy feliz que venga Tey. Es al que más extraño. Perdón, ma, perdón, pa, perdón todo, pero ya verlo ahí ya me pone loco, o sea. Ahí está saliendo, ahí está saliendo. Amigos, ahí viene Teo, miren, están los policías ahí. No me dejan pasar esta línea, pero lo voy a abrazar. Boludo, está quedando más alto, la concha de tuve. ¿Sí? Hola, Tey. Así cabe. ¿Todo bien? No, por qué todo. Felicinaciones. Qué feo. Bueno, amigos, ya llegué acá a México, estamos acá en la casa de Fe. Y miren quién está por acá. ¿Qué hace Pai? ¿Qué hace Pai? Mi bebito, te extrañé. ¿Qué hace facha? Estamos acá en nuestra habitación. Mirá, mirá. Estamos acá, en la gamita, tranqui. Los fachas. Volvió otra vez, la verdadera dupla. Volvió la verdadera dupla. Miren dónde me armó la cama el f***. Es la primera vez. Mirá, esto que yo no lo dije en mi video, boludo. ¿Qué? Es la primera vez que estamos tanto tiempo separados. ¿Cuánto tiempo fue? Desde que naciste, nunca estuvimos tanto tiempo separados. ¿Cuánto tiempo fue más o menos? Y fueron como tres meses y... Tres meses y dos... Tres meses y quince días. O sea, tres meses y medio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, y la única vez que estuvimos tanto tiempo separados fue cuando yo me fui a Italia a grabar una serie en 2017. Que me fui un mes y medio me fui a grabar una serie. Y esa fue la única vez que estuvimos tan separados con Tei. Y encima pasamos el cumpleaños separados. Sí, boludo. Pero acá tres meses y medio, boludo. Nunca estuvimos tanto tiempo separados. Ah, y ahora también pasamos el cumpleaños separados. ¿Sí? Ah. Me dejaste salita acá. No, me mato. Bueno, amigos, nada. Era más que nada para contarles eso. Ya estamos acá en México. Se van a venir altos videos en el canal de Liani, en el canal de Fede y acá en el canal también. Así que nada, familia. Los amamos mucho y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.